Hola, mi nombre es Daniela y soy del equipo de marketing de Greenline. El día de hoy te mostraré las funciones y características del modelo BMP S2X. Cuenta con un motor de 350W en la llanta trasera. Para encender el vehículo hay dos maneras. Podemos utilizar la llave. Primer contacto para la luz de día y segundo contacto para la luz de noche. La otra forma de encenderlo es con el control. Para encender el vehículo utilizamos el rayo. Para apagar el vehículo utilizamos el candado abierto. Para encender la alarma el candado cerrado y para apagar la alarma el candado abierto. En el mando izquierdo encontraremos las direccionales. El botón del claxon. Y cuenta con luz de freno. En el mando derecho encontraremos el puerto celular y el puerto USB. También encontraremos el botón ARS que es para activar el acelerador. Nuestro vehículo cuenta con freno de tambor y pedales. Además de una canastilla en la parte delantera. El peso soportado que puede hacer nuestro vehículo es de 120 kilos. Por eso te recomendamos que en el asiento trasero vaya un menor. Nuestra batería es de 48 voltios y 12 amperios. Es de plomo ácido y es extraíble. Primero desconectamos la batería para poder extraerla. Inclinamos hacia atrás para poder retirar la batería. Nuestro vehículo cuenta con dos formas de carga. La primera directamente al vehículo y la segunda directamente a la batería. Al conectar nuestro cargador se encenderá una luz roja. Esta cambiará a verde cuando la carga esté completa. Puedes parar tu vehículo de dos maneras. Con el parador lateral o el parador central. Nuestro vehículo BMP S2X tiene una velocidad de 25 kilómetros por hora y una autonomía de entre 35 a 45 kilómetros aproximadamente. No lo pienses más. Es momento de disfrutar de tu BMP S2X.